Y el éxito 97 Para todos mis panas Solito en el mundo No hay panito estoy No tengo a mi madre No tengo tu amor Solito en el mundo Huerfanito estoy No tengo a mi madre No tengo tu amor Ando por el mundo Sin saber que hacer Ahogando mis penas Que me hacen sufrir Ando por el mundo Sin saber que hacer Ahogando mis penas Que me hacen sufrir Con mal sentimiento De lo hice Ricardo Sultante Uhul Si, 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 si Solito en el mundo, huerfanito estoy No tengo a mi madre, no tengo tu amor Solito en el mundo, huerfanito estoy No tengo a mi madre, no tengo tu amor Ando por el mundo sin saber que hacer Ahogando mis penas que me hacen sufrir Ando por el mundo sin saber que hacer Ahogando mis penas que me hacen sufrir Solito en el mundo Eso sí No tengo a mi madre, no tengo a mi madre Me hace padecer Ay mi mala racha ya no sé que hacer Esta negra suerte me hace padecer Ay mi mala racha ya no sé que hacer Ando por el mundo sin saber que hacer No tengo a mi madre, no tengo tu amor Ando por el mundo sin saber que hacer No tengo a mi madre, no tengo tu amor ¡Oigan lo bien! Sí, 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 sí Ay, mamá